Y el sello era dos cachimbazos con la verga de toro. Él tenía una bejucón que se llama verga de toro y eran dos cachimbazos, uno aquí y el otro para acá. Y él decía que ese era el sello de los cañones de artillería. Y bueno, todos recibimos el sello y dijo, mi licencia va a ser, dijo, un patrullaje. Y este patrullaje lo vamos a hacer, dijo, allá para el lado de Nacimiento de Amayo, buscando allá para el Cerro Chino. Bueno, nosotros ya habíamos recibido la instrucción de patio, ya podíamos disparar, ya habíamos ido al polígono, ya sabíamos todo lo que era estar preparado para enfrentar al enemigo. Y a mí me nombraron desde un principio, como es normal en toda unidad militar, a uno le ponen su sobrenombre. Y desde que yo llegué a la brigada a mí me pusieron rábano, porque cada vez que salíamos a trotar, pues yo rezaba bien rojito, parecía rábano. Rábano me dijo un sargento, que ahora es teniente coronel también, nombrado Pérez Amaya. Vos vas a ser, me dijo, el comandante de esta patrulla, puros reclutas de mi misma promoción, te vas a ir a cargo de esa patrulla, me dijo, y te vas a tomar los escondidos. Allá me dijo, va a llegar la patrulla de mi teniente Rivera Salinas, que ahora es general, parece que estuvo como viceministro del Ministerio de la Defensa. Ese fue un principio con este oficial, un principio y una historia muy larga. Donde yo aprendí a tener ese capricho, esas agallas y esa sed de topar al enemigo. Tres meses aproximadamente, me mandan a primer patrullaje. Donde inmediatamente tuvimos que topar con esas patrullas de miembros del FMLN. Y a mí como que me llamaba la atención saber qué era ese tope. Yo quería saber qué era ese encuentro, frente a frente. Y yo me levanté, con mi patrulla. Y había un, había otro oficial, y le gritaba al oficial, que estaba a mando de la operación. Y decía, Miranda, decía, Miranda, detené a esos perros, te los van a matar, Miranda, mirá cómo van. Y él le dijo, déjelo, sale, le dijo, ellos saben lo que hacen. Bueno, cuando yo vine a darme cuenta, yo estaba completamente topado de esa famosa adrenalina. Yo sentía que era miedo, yo sentía, yo sentía prácticamente temor a nada. Mi única ambición era detectar al enemigo y pegarle donde yo pudiera. Tuvimos que entrar de lleno y luego sacarlos hasta ese lugar que se llama Nacimiento de Mayo, donde estaba el campamento. Allá tenían jogata, habían tenido jogata, había comida hecha, había café, había tortillas. Y ya estaban listos para repartir quizás el desayuno, porque eso fue a buena mañana. Para hacer el más específico, nosotros entramos por toda la barranca de Nacimiento de Mayo y la otra patrulla entró por arriba de los escondidos. Lógicamente, esa patrulla los corretió y ellos buscaron barranco abajo. Yo estaba apostado en una borda. Lo primero que apareció fue un perro. La balacera ahí arriba y yo aquí abajo esperándolos. Apareció un perro. Detrás de ese perro venían los tres guerrilleros. Bueno, nosotros ya estábamos listos. ¿En el perro con ellos? Sí. Y enfocados en que allí iban a aparecer. Como efectivamente fue así. Lo primero que fue soltar los cachimbazos. Nosotros andábamos armados con G13. Porque en 81 un G3 tenía artillería. Y ese G3 era un fusil prácticamente matador. Temible. Era un fusil de miedo para los guerrieron. Los guerrieron no tenían miedo. Y logramos una de esas tres bajas ahí. Recuperamos los fusiles. Y luego cada quien se trabó un fusil y salimos al tope con los demás. Le digo, pasamos todo el campamento. Encontramos lo que nosotros desconocíamos. Conocíamos los tatus. No sabíamos de... No nos habían hablado en la instrucción. No nos habían hablado que existían los tatus. Esas cuevas. Que aparentemente hasta ahí llegan. Pero esas bajas tienen un buen... Largo pues. Ahí se habían escondido. Los demás ahí se metieron y desaparecieron como arte de magia. Los buscamos por todo lo que era la zona de este cerro chino. Y tuvimos algunos roces así, leves. Que nos disparaban como provocándonos. Pero ya la instrucción ya había sido sembrada en nuestra mente. La disciplina de tiro. Que no, yo no me iba a poner con el E3. Porque yo sabía que el E3 no estaba en las condiciones perfectas para hacerlo. El E3 era efectivo con 10 cachimbás. Y a esos 10 cachimbás había que meterle la baqueta. Porque si no se engasquillaba. Se engasquillaba porque estaban muy viejos. El E3 fue el arma de la Segunda Guerra Mundial. Y se la mandaron a Salvador. Cuánto tiempo duró la Guerra Mundial. Entonces, es un fusil viejísimo. Pero si era un fusil... Dándole el mantenimiento adecuado era bueno. Pero a muchos soldados lo mataron porque se le engasquillaba el fusil. Por la forma en que lo utilizaba. ¿Cómo lo usaba? Sí. Bueno. Yo quiero basarme... Después de esa pequeña historia del nacimiento de Amayo. Logramos nuestro primer objetivo. En la primera misión regresamos con tres fusiles. Esa fue una misión escandalosa. Dentro de la Brigada de Artillería. Y nombran una patrulla que se iba a entrenar ahí internamente para que fuera una patrulla especial. Y la llamaron Recondo. Y el oficial... De la unidad de Amando dijo... Morán, vos te vas a ir para... Te vas a ir para el curso de Recondos. Va a ser aquí interno. Va a durar... ¿Qué? 90 días. Bueno, 90 días aparentemente es poquito. Pero dentro de un curso no es poquito. ¿Con que un mes es cierto? Sí. Es una eternidad. Es una eternidad. Bueno. Para mí fue lo más bonito que pude vivir. Y me preparé para lo peor. Porque eso a mí me estaba dando señal de que yo me preparara para lo peor. Y que a mí me estaban entrenando para lo mejor. ¿Verdad? Porque venía lo mejor cuando explota y se declara la primera emboscada, ¿va? La primera emboscada. Y se da la primera actividad. Y se dice que venía una operación Torola 1. Y que la unidad de arteria tenía que ir a apoyar a los batallones que iban a pasar el río Torola. Bueno. Dije, esto significa que esto ya reventó. Ya los batallones, los batallones que tenían un poquito ya de fuerza, que estaban entrenados para eso. Vea, este, era el batallón, el batallón Atlacán, que tenía una, una, una fama de, de excelencia. En todos los, en todos los puntos de vista, en todos los puntos de vista definidos como, como, este, antiterrorismo. Y se esperaba la incursión del batallón Bellosa. Ellos ya estaban listos también, prácticamente, para incorporarse a esa operación, este, Torola 1. Y se extiende esa operación, pero nosotros como artilleros, yo como artilleros, me, me tocó cubrir la pista de, 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 de gotera. A pleno invierno, donde aquellos fusiles amanecían como que eran chacalines, mojosos. Porque eso que tenía el G3, que medio serenito, ya me hacía todo mojoso el fusil. Sí. Y había que limpiarlo inmediatamente y echarle aceitito para que estuviera en buenas condiciones. Esa operación, esa operación, esa operación, fue la, 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 la que se dio prácticamente a, a, a inicio de, del 83. Cuando me dicen a mí de que tenía que, que regresar de, 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 de gotera, que tenía que regresar a la brigada, porque íbamos a, a participar en, en un curso de ascenso. Y nos trasladan de allá en el, en el famoso Hércules, para Ilopango. Y luego los mandan a artillería, que era el primer curso que artillería iba a desarrollar de ascenso. Entonces tuve la experiencia bonita de, de, de ascender a, a cabo ahí dentro de la brigada de artillería. Ajá. Termina el, 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 el curso. Y, y a veces mucho veterano desconoce cuál ha sido la, la, la... Esa, esa virtud de los, de los, de los cursos de ascenso. O, o cursos de, 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 de entrenamiento. Donde desconoce que, que un curso solamente tiene dos puntos bien importantes. Uno que se llama táctica. Que si no es táctica, usted no va a hacer absolutamente más de lo que usted quiere ser. Su, su, su misión es pasar la, la, la materia que se llama táctica. Ya sea de infantería, o ya sea táctica de artillería. Pero para, para pasar cualquier curso tiene que sobrepasar esa materia que se llama táctica. Y, y el comandante del curso dijo, el individuo de ustedes que no pase táctica, aunque pase el resto de materias con diez, como que no haya hecho ni un, ni un diez. Bueno. Bueno. Yo pasé con, con nueve, táctica. Y la materia, en la nota mínima era 5.5, para poder pasar. Todo la pasaron con, con punto seis, 5.6, 5.9, 6.1. Y el que la pasó con mejor nota fui yo.